hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno aunque es agosto ya estamos a finales de agosto pero está cayendo el diluvio el diluvio universal aquí en el camping tengo sudadera y pantalones largos a baja temperatura un montón y como no podemos ir a piscina ni a la playa la mejor manera de pasar aquí el tiempo es cocinando que a mí me encanta y os voy a hacer una receta hoy súper sencilla de estas así rápidas sin muchos ingredientes además económica y la vamos a preparar en nuestra ciudad de aire también podríais freírlo lo que pasa que bueno quiero eliminar un poquito de grasas haciéndolo apenas sin aceite en la cosori que tengo aquí en el camping van a ser unas bolitas de queso ya os digo está cayendo la de dios si escucháis un trueno como acaba de ocurrir ahora mismo antes de empezar a grabar no os asustéis estoy bien vale si estoy cocinando estoy bien que vamos a utilizar para estas bolitas de queso tengo por aquí un huevo orégano y sal vamos a aderezar con esto para que tengan sabor a pizza tomate frito harina y un paquetito de estos de 200 gramos de mozzarella ya está y un poquito de aceite en spray para pulverizar y meterlas en la freidora de aire es una receta muy sencilla os digo tengo por aquí un bol vamos a echar el huevo vamos a echarle toda la mozarela los 200 podéis utilizar cualquier tipo de queso rallado pero ya sabéis que la mozarela pues funde super bien y después van a estar super cremositas por dentro le voy a echar tomate frito una cucharadita a ver si puedo abrirlo esto pasamos de la calor al frío en un día esto es increíble menos más que tenía una ciudad ya que otra aquí en el camping porque es increíble el frío como ha bajado como 10 grados la temperatura chorrito así generoso de tomate frito orégano bastante porque nos gusta un montón así tiene sabor más a pizza y sal y ahora la cantidad de harina o va a depender de la camita la masa como cuando hacemos un bizcocho o alguna masa primero vamos a menear esto y ahora en principio echarle como tres cucharadas superas y vais así moviendo hasta que se forme una masa que podéis manipular con las manos para hacer las bolitas y meter las bolitas y meterlas en la freidora mirad como por aquí yo lo voy a hacer a ojo eh le echo un puñadito así como dos cucharadas o tres o peras bueno en principio le he puesto como dos y vamos moviendo ¿vale? hasta integrarlo todo tenemos que conseguir lo que os digo una masa que podamos hacer bolitas con las manos ahí, echamos un poquito más así como aperitivo ¿vale? para acompañar cenas y rápidas venga ya empieza a pesar voy a echarle un poquito más y así hasta que veáis pues eso que esté todo integrado y que podéis manipularlo con las manos ¿vale? siguiente paso una vez que tenemos la masa ahí preparadita tengo ya el aceite de spray también para echarle un poquitín en las manos y que sea más fácil hacer las bolitas primer paso poner a precalentar la freidora de aire 205 grados 5 minutos pues lo tengo y pondré, iré preparando las bolitas que voy a poner sobre el papel tengo estos papeles que van súper cómodos porque ni se pega porque ya lleva muchos años esta freidora el teflón se ha empezado a levantar un poquito obviamente del tute que le doy diariamente y durante tantos años entonces lo que hago es para que no se me pegue nada ni se me manche estos papeles que los compré en Sein, en Temu también lo tenéis en Amazon si queréis me escribís en los comentarios y yo os escribo donde los he comprado ¿vale? vienen como 500 papeles y sale súper barato pues nada precaliento, prejea 205 grados 5 minutos y de mitad vamos a ir haciendo las bolitas las manos súper limpias un poquito de spray engrasadas las manitas cogemos bolitas de la masa ¿veis que fácil se hacen? y las voy a ir poniendo en el papel ¿vale? las bolitas las podéis hacer del tamaño que queráis pero así como de bocalito y voy a ir preparando las bolitas ¿vale? con toda la masa venga, ahora nos vemos bueno, esto ya está calentado abrimos metemos las con cuidado de no quemarnos las posentamos bien vamos a intentar que estén un poquito separaditas que no se nos pegue mucho ahí en general se quedan pegadas al papelito y entonces no se os van a descuajaringar pero bueno ahí las estiramos que queden los extremos del papel para que no vuele el papel y se hagan todas bien ¿vale? toda la masa ahí me han salido 2, 4, 6, 8, 10, una docena ¿vale? depende si las hacéis más pequeñas o más grandes ahí las tengo y aceite aceite en spray madre mía el viento que hace y vamos para adentro venga y vamos a programar la feira encendemos y vamos a ponerle 195 grados voy a poner en principio 12 minutos y lo vais controlando ¿vale? siempre me preguntáis Lorena no tengo ese modelo de Cosori tengo otra marca tengo otro modelo diferente podéis adaptar en tiempo y temperatura la receta de la misma manera que la hago yo ¿vale? me lo dejáis siempre en los comentarios lo que pasa es que yo no es algo que repita en todos los vídeos aunque a lo mejor tendría que acostumbrarme al final cuando haces una receta cuando veis una receta sea la mía sea de otra persona podéis adaptar vosotros en tiempo y temperatura en vuestra freidora de aire la marca que sea entonces lo bueno que tienen esta freidora es que en cualquier momento tú abres el cajón puedes controlar cómo va el alimento por dentro y puedes darle minutos arriba y minutos abajo pero la receta en sí no tiene por qué cambiar ni alterar el resultado así que nada mismo tiempo y temperatura para cualquier freidora y los últimos minutos es cuestión de irlo comprobando le dais el gusto como los deseéis el dorado que más os guste etcétera ¿vale? en mi caso como esta solo tiene una resistencia ¿vale? en la que yo tengo en casa es la Dual Glaze que tiene dos resistencias de arriba y abajo no haría falta darle la vuelta a esa freidora cuando yo vea que están doraditas por arriba pues le doy así un benedito que ya se despegarán entonces se harán todas por igual por todos los lados ¿vale? ahora que mientras si os está gustando el contenido y este vídeo animo a que vayáis a suscribiros al canal que no cuesta nada si aún no estáis suscritos y compartir este vídeo con todo el mundo además os animo a que activéis la campanita para que cada vez que yo suba una receta youtube os mande una notificación y así no os perdéis ningún video mira ya la mitad de tiempo os la voy a enseñar mirad que cosa más rica que bien huele ya están como duritas por fuera y se ve súper esponjositas por dentro entonces le voy a dejar cuatro minutos más cuando le queden dos minutos lo que voy a hacer es darle la vuelta y darle tres minutos más es decir en vez de doce minutos le vamos a tener quince vale y a los nueve minutos les dais la vuelta o cuando veáis que están pues eso para poder manipularlas y darle la vuelta así de sencillo yo ahora cuando termine esos quince minutos al final en plato y os enseño este resultado que es maravilloso mira ahí les he dado la vuelta que quiero que veáis por el otro lado vale con unas pinzitas con un poquito de cariño y se hace súper bien vale nada cinco minutillos y os enseño bueno ya se ha sacado mirad eso es lo que os decía cesto completamente limpio y mirad que maravilla se han formado súper bien no quiero quemarme pero os quiero enseñar por dentro vale porque si toca a ver si os ve bien son súper esponjositas que sale humo el quesito por dentro fundido que me quemo Lorena te quemas pues nada no me digas que no ha sido sencilla económica y rápida esta receta la que os gusta a vosotros ahí estáis viendo de refilón un poquito la diori que he preparado porque para acompañar voy a hacer un lomito adobado y unas patatas fritas no es nada la hay pero bueno hoy es un día nada me quedo aquí con la lluvia disfrutando del agua caer espero que os haya gustado la receta que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos compartir esta receta con todo el mundo y yo como siempre os digo en la descripción del vídeo os voy a dejar los ingredientes que he utilizado para la receta los enlaces por si queréis seguirme a través de mis redes sociales en Facebook y en Instagram y en los enlaces a mi tienda Amazon donde tengo recopiladas todos los utensilios de cocina que utilizo habitualmente en los vídeos muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en la próxima receta que aprovecha todos adiós